soy la ex de Rolando y vine a advertirte que te alejes de él. Porque no es lo que aparenta. El precio por la supuesta dicha que ofrece es muy caro. Ey, 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 a ver, párale ahí. Yo no voy a seguir escuchando a una vieja ardida. Rolando anda conmigo. Me quiere a mí. Punto. Soporta. ¡Haz mi caso! Seguridad. Estoy contento por ir de shopping, bro. Ay, Omar, porque conocí a la chava totalmente ambiciosa que estará dispuesta a hacer lo que sea por el dinero que yo me voy a ganar. ¿Qué te parece? Muy bien. Bien pensado. ¿Saludita? Ya puse el ojo en Rolando y voy a poner la bala. Voy a salir de la pobreza y que mi vida sea como siempre lo he soñado. con que Rolando es un joven millonario cuyos papás murieron hace un año heredándole negocios importantes y una gran fortuna. La comida estuvo deliciosa y el lugar es de mucho lujo. Tiene que corresponder al honor que me hiciste, aceptando mi invitación a comer. No podía decirte que no. Después de lo solo que de seguro te has sentido desde que pasó lo de tus papás, debes extrañarlos mucho, aunque te hayan dejado en una posición tan acomodada. No siempre fuimos millonarios, Gladys. A mi papá comenzó a irle bien cuando yo estaba en la secundaria. Y logró amasar una gran fortuna. Estoy decidido a mantener el nivel para honrar y no fallarle a la memoria de mi padre. Gracias, Rolando. Todo este tiempo que hemos estado saliendo y conociéndonos ha sido muy galante y atento. Ya le indiqué al mesero que traiga la botella de champaña. ¿Qué celebramos? ¿Tú eres la que decide que vamos a celebrar? Sí, claro. Claro que quiero ser tu novia, Rolando. Acepto ser tu novia. Me da mucho gusto que haya venido a presentarse como debe de ser. Tu novio es un auténtico príncipe azul, hermana. Ya que entre nos, soy más príncipe azul tuyo que de ella. Bueno, Rolando quería venir a conocerlas, pero ya tiene que irse. Un placer. Bueno, pues, a esta es su casa. Gracias. Con permiso. Voy a acompañarte. Bye. ¡Guau! No, es increíble. Es el agua. No. Me cayó muy bien tu hermana. Ay, es muy linda. Sí. ¿Quién es este tipo? Rolando vino a conocer a mi familia porque es mi novio. Ya puedo ver por qué. Te encandiló en lugar de enamorarte. No voy a permitir que hagas esas eximaciones sobre mi novia. Perdedor resentido. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey, ya! No hagas el oso, Mateo. ¡Ya vete! Acepta que tú y yo no tenemos nada que ver. Yo quiero a Rolando. No, no lo quieres. Porque aunque estés encandilada, recuerda que el amor le llamas que el oro. Mi amor, ya no pasa nada, ¿sí? Muchas gracias. ¿Tú eres Gladys? Sí, ¿y tú? Soy la ex de Rolando. Y vine a advertirte que te alejes de él. Porque no es lo que aparenta. El precio por la supuesta ficha que ofrece es muy caro. Ey, 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 a ver, párale ahí. Yo no voy a seguir escuchando a una vieja ardida. Rolando anda conmigo. Me quiere a mí. Punto. Soporta. ¡Haz mi caso! ¡Seguridad! Eche de esta señorita. Está dando un espectáculo indigno de la boutique de Milton Fager. Aléjate de Rolando. Hazlo antes de que te arrepientas. Vieja loca. Claro que no voy a pelarla. No, no, no. Ni mencionarla con Rolando. Tenemos que hacer este negocio, Noé. No puedes seguir dudándolo. Después de las ventajas para ambos que acabo de platicarte. Lo sé, lo sé, Rolando, lo sé. Pero me gustaría hablar más del tema profundamente con Gladys. A solas. Estoy seguro de que tu hermosa acompañante tiene mejores argumentos para convencerme. Pero aún no. Pero claro, Noé. Gladys estará encantada de quedarse a solas contigo en otra ocasión y que hablen de negocios. Ya llegamos a tu casa y no dijiste nada durante todo el camino. ¿Quieres que me acueste con ese hombre para que acepte hacer negocios contigo? Ni que te fuera a parar en una esquina por unos cuantos pesos. Yo no soy un padrote. Pues es a lo que me sonó la insinuación del tipo de celacena, ¿eh? Somos hombres de negocios. Yo soy un hombre de negocios. negocios de los que quiero que tú también formes parte, Gladys. Estamos hablando de millones de pesos. ¿Qué serían para ti? Mira, yo no sé de ventajas, ni de ganancias, tampoco de economía. ¿Cómo para hacer que los empresarios se decidan a cerrar negocios contigo, Rolando? No con todos es así. Hay ciertos hombres de negocios que requieren de otro tipo de incentivos para que se decidan. Y no vas a perder la oportunidad de tener la vida que deseas por unos escrúpulos baratos. ¿O sí? Piénsalo. No puedo dormir. No dejo de pensar en las palabras que Rolando acaba de decirme. con lo mismo, mejor saco provecho para mí. Sabía que no ibas a tener que pensarlo mucho para darte cuenta de lo que te conviene, Gladys. Voy a aceptar ayudarte a cerrar tus negocios, pero con una condición. Lo haré nada más si antes nos casamos. Mi amor, yo encantado de ser tu esposo. Acepto. Bueno, como tu esposa, estaré segura de compartir todo lo que ganemos de los negocios que te ayude a cerrar. ¿Sí? Lo que debe tener esa mujer para que te haya convencido de echarte el lazo, brother. Ambición, papi. Se llama Ambición y lo supe desde que comencé a conocer a Gladys, que tenía ambición. Así que me vas a ayudar a preparar esa flamante boda. Por el poder que me concede el Estado, yo los declaro marido y mujer. ¡Vamos! Gracias.